J-Pop Summit 2016 San Francisco ha sido elegido nuevamente para la octava celebración anual cultural pop japonés Este año el festival atrajo a más de 20.000 asistentes al histórico Fort Manson Center ubicado en el distrito de Marina en la ciudad de San Francisco J-Pop Summit, el evento de cultura pop japonesa más grande de Norte de América nos trajo en su primer día de evento moda, cine, arte, juegos además de la nueva tendencia musical en Japón Aquí te presentamos un pequeño resumen de J-Pop Summit el primer día La primera agrupación en salir al escenario fue Tokyo Performance Show en la cual se mostraron muy contentos por estar en San Francisco además de poder compartir un momento más cercano con sus fans internacionales 今回私たち東京パフォーマンストールは 初めてアメリカでライブを行ったんですけれども いかがでしたでしょうか ありがとうございます というわけでここでステップです 次回はエビディアの近代を通じます 次回はエビディアの近代を真空に同じ filmsだと言われています Es una cantante de Electropop que debutó en el 2012 Desde su entrada fue espectacular Ella dio a conocer que se sentía muy feliz por haber celebrado su cumpleaños en San Francisco días anteriores Produciendo el público aplaudiera y le cantara un feliz cumpleaños por el conocido Happy Bear Finalmente ella en su última canción se metió en una pelota de plástico enorme Sorprendiendo a los fans además que haciendo, además que hizo correr a sus guardaespaldas Realmente fue una presentación que quedará en la historia de J-Pops Unido Finalmente tenemos a Gardineria Esperemos que te haya gustado J-Pops Meet 2016 primer día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!